Son las 6 horas 43 minutos, tanto en Paraguay como en el este de Canadá, cerca de Buffalo, New York, en donde hoy se registró un tiroteo otra vez. El tirador tenía una cámara que estaba filmando en directo, en algún medio, quizás Instagram, Facebook, lo que sea, pero son gente completamente enferma, ¿no? Y 10 familias, 10 personas muertas en un barrio de negros. Como en Estados Unidos, aquí en Canadá también se vive eso, es el flagelo del racismo y de la... ¿Cómo es Andrés Colmán Gutiérrez allá en Paraguay? ¿En Paraguay existe racismo allá o...? Sí, existe de otra manera, quizás no tanto contra la población afroamericana, afroparaguaya, ya que hubo poca inmigración, digamos, de esclavos y de africanos en la época, desde la época colonial. No hay así un sentimiento racista, arraigado, pero sí lo hay contra los pueblos originarios, contra los indígenas, ¿verdad? En Paraguay, por ejemplo, gritarle indio a una persona sigue siendo un insulto. Pero nos llega el nivel de violencia de... O sea, acá todavía hay pocos casos, por ejemplo, de tiradores que empiezan a disparar en un colegio, en un establecimiento comercial, como sí es frecuente leerlo en la prensa de Estados Unidos, de Canadá y de otros países, ¿verdad? Hay otro tipo de violencia. Está la violencia de los narcotraficantes, de los sicarios, etcétera, que en estos días lo vivimos muy de cerca con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ¿verdad? Es otro tipo de violencia. Y sí, evidentemente responde a modelos de cultura. Por un lado, hay elementos de racismo, pero también un elemento de una violencia estructural, Omar, que existe en nuestras sociedades y que es la causante a veces de otro tipo de violencia. Y luego está la corrupción, la narcopolítica, un panorama complejo. En Paraguay, ¿cómo es el entorno ahí? ¿El entorno le moldea a uno? No sé si le define, pero le moldea. ¿Qué piensas sobre el entorno? Sí, bueno, mi actual entorno es diferente a cuando vivía en Asunción o cuando vivía en la frontera con Brasil, que es un entorno mucho más violento, mucho más marginal, etcétera, ¿verdad? Sí, obviamente Paraguay sigue siendo un país en vías de desarrollo, como se dice para... No voy a decir que es un país pobre todavía, con mucho índice de gente que tiene muy pocos recursos y hay gente que pasa hambre, ¿verdad? Un contexto que sí te moldea hoy, evidentemente. Quizás cuando nacés no te das cuenta de eso, pero en la medida que vas teniendo lectura, que vas teniendo una visión más crítica, vas entendiendo cómo se maneja la estructura, primero de tu país y luego la del mundo, ¿verdad? O sea, hay evidentemente acá estructuras de poder, visiones ideológicas, visiones políticas, visiones humanas que hacen que haya una injusta distribución de la riqueza, una desigualdad enorme, gente que tiene todo que le sobra y mayoría que no tienen a veces simplemente el pan diario, ¿verdad? Y ni hablemos de oportunidades de formarse, de educarse, de poder salir de la pobreza. Bueno, y en ese contexto hoy internet nos permite, o sea, nosotros estamos siguiendo casi, así como vos estás siguiendo también el caso de Buffalo, ¿verdad? O sea, estamos viendo en las noticias internacionales lo que pasa allí y cuesta entender por qué no es parte de nuestra realidad cotidiana todavía en esta región, ¿verdad? Sí tenemos aproximación a un fenómeno como ese a partir de, bueno, una película como la de Michael Moore, Bowling for Columbine, ¿verdad? Que hizo un diagnóstico a fondo de por qué esa fiebre armamentista y esa fiebre de disparar contra seres humanos, ¿verdad? Responde a situaciones complejas como las que vos estás señalando, ¿verdad? No, yo te decía que sí, que entendemos eso, pero que de repente la violencia que a nosotros acá más cerca nos rodea es de otro tipo, ¿verdad? A lo mejor es la misma violencia, pero se manifiesta de maneras distintas. ¿Y qué tú piensas cuando hay personas que dicen en Paraguay tiene que haber cambios radicales, que tiene que haber alguien que dé un puñetazo sobre la mesa, porque así con democracia... Y yo creo que uno tiene ganas de que esto, alguien patee el tablero y cambie todo, pero una cosa es lo que puedas desear y otra cosa es lo que la coyuntura permite, ¿verdad? Yo no creo que hoy en Paraguay, así como en países, haya posibilidades, por ejemplo, de un golpe de Estado. Si bien sí existe, obviamente, Fernando Lugo fue víctima de un golpe de Estado parlamentario, pero siempre dentro de las reglas de un sistema democrático, ¿verdad? Que permite también este tipo de situaciones. Pero tampoco vemos alternativa de alguien que pueda venir a cambiar la situación, ¿verdad? Las próximas elecciones se van a definir en el Partido Colorado o de repente un fenómeno que no esperamos, pero que quisiéramos de que alguien de la oposición pueda aglutinar las simpatías electorales y pueda derrocar al Partido Colorado, como ocurrió en 2008 con Fernando Lugo, ¿verdad? Pero así como están las cosas, eso no es posible en un futuro inmediato. Entonces, tampoco la oposición ha logrado construir alternativas válidas, creíbles, ¿verdad? Y la gente sigue prefiriendo, al menos peor, o por lo menos a un mal conocido, como se dice acá, que es un candidato al Partido Colorado. ¿Cuál es tu Paraguay ideal? Si tú de repente dices, voy a hacer una pausa, voy a cerrar los ojos y me voy a imaginar un Paraguay ideal. ¿Cómo se define ese Paraguay ideal que tienes en la mente? Obviamente un país donde no haya tanta pobreza, donde haya una mejor distribución de la riqueza, donde no se destruya el medio ambiente como se está destruyendo, donde no haya tanta corrupción, donde los dirigentes políticos piensen más en el bien común que en sus propios intereses, donde la mafia no pueda crecer, donde los niños aprendan a leer y a tener mejores oportunidades, que la gente pueda tener trabajo, lo que cualquiera quisiera para su país, ¿verdad? Ese es el Paraguay que seguimos soñando, ¿verdad? Y yo creo que se va a lograr en un proceso lento todavía, pero hay, digamos, semillas ya sembradas y hay experiencias interesantes, como la que vivimos acá nosotros en la zona de Atirá, donde hay una sociedad que ha logrado algunas mejoras importantes en términos de cuidado del medio ambiente, de educación, de cultura. Bueno, eso es lo que queremos que se vaya extendiendo, ¿verdad? Y yo confío en que más temprano que tarde, como dicen, eso pueda ser posible. Perfecto. Andrés, como siempre, te agradezco mucho tu disponibilidad. Hasta la próxima. Gran abrazo, Omar. Hasta la próxima. Escucha este y otros audio podcast en Omar Global Radio. OmarGlobal.com Desde Quebec, Canadá. Les reportó Omar Ucías.